Yo he visto ponerse La campana, súbete a la torre Que se entere el campo y hasta la ciudad Dale a la campana, corre que te corre Que mañana es pascua de la navidad Entre los poleos y el armor Cantan las adontras del pueblo andaluz Tres reyes vendrán y lo adorarán Oro, incienso y migra les regalarán Dale a la campana, súbete a la torre Que se entere el campo y hasta la ciudad Dale a la campana, corre que te corre Que mañana es pascua de la navidad Que penita mare tiene el chiquitín Sobre un pino verde cantar colorín Mira que dolor, es pobre del todo Siendo el rey del cielo, el hijo de Dios Dale a la campana, súbete a la torre Que se entere el campo y hasta la ciudad Dale a la campana, corre que te corre Que mañana es pascua de la navidad Dale a la campana, súbete a la torre Que se entere el campo y hasta la ciudad Dale a la campana, corre que te corre Que mañana es pascua de la navidad Dale a la campana, súbete a la torre Que se entere el campo y hasta la ciudad Dale a la campana, corre que te corre Que mañana es pascua de la navidad Que mañana es pascua de la navidad Que mañana es pascua de las manos